Radio Trapananda, humanizando la señal. Bueno, estimadas y queridas amigas y amigos, muy buenas tardes, o buenas noches, buenos días, ya depende de la hora que ustedes estén viendo este asunto, les habla Juan Pueblo, Juan Pueblo que es un autodidacta de las comunicaciones, y como soy autodidacta de las comunicaciones, me encanta hablar de ellas, y tengo una pena, queridas amigas y amigos, es increíble la falta de comunicación que existe en este momento en nuestra sociedad, del mayor hacia el menor, vale decir, me explico, de los grandes hacia los pequeños, de los padres hacia los niños, de los tíos, de los parientes, hacia los niños. Queridos auditores y amigos, la falta de comunicación es algo terrible que a la larga trae muchas dificultades en el día de hoy. La comunicación fluida entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo, entre la esposa y el esposo, es algo muy primordial. ¿Alguien dirá que yo estoy predicando cosas de la vida? No, estoy hablando de la comunicación, de lo importante que es la comunicación, queridas auditoras y queridos amigos, en la vida del ser humano. Sin comunicación no hay diálogo, y sin diálogo no hay entendimiento. Si tú no te comunicas con un ser que tú quieras, con una hermana, con un hermano, no hay entendimiento de hermandad, no hay hermandad prácticamente, porque el afecto y el cariño, ¿cómo se ganan? ¿Cómo se expande un cariño, un afecto o un amor? Con la palabra, con la palabra que tenemos el privilegio de poder manifestar, donde nos manifestamos de nuestros pensamientos. Por eso yo quiero la palabra, porque con la palabra yo llego a ustedes, y con la palabra ustedes también tienen que querer su palabra, porque ustedes con su palabra pueden llegar a sus hijos, pueden llegar a su esposa usted caballero, o usted señora puede llegar a su esposa. Entonces, convencen, dialoguen, y traten de fundirse en un diálogo. Y la sociedad cada día está más muda. Tú viajas a tierras lejanas en un bus, y resulta que todo el mundo está preocupado de un celular y no habla. Estamos poniéndonos mudos, estamos quedando mudos. Entonces, hay tanto tema en un viaje, por ejemplo, este es un mero ejemplo. Si vamos viendo un paisaje, ¿Acaso no podemos compartir el paisaje que vamos viendo a través de la ventanilla del bus? ¿Cierto que es importante? Decir, por ejemplo, ¡Qué bello que es Chile! ¡Mire esos cerros, señora! ¡Qué lindos que son! ¡Cómo adornan el paisaje de la vida nuestra! En cambio, vamos con el celular y vamos mudos. Y va el hijo al lado de su madre o de su padre y va mudo, porque va con el celular. Yo no estoy en contra de los celulares. Al contrario, me gustan, pero no los practico, porque el tiempo no me da como para seguir practicando con la tecnología. Prefiero comunicarme con ustedes. Prefiero decirles con la palabra que tengo, que los estimo y los aprecio, porque ustedes me están viendo. Y a lo mejor algo en este camino de las comunicaciones les puede quedar a ustedes de lo que yo estoy manifestando. Comuníquese unos a otros, entre familiares, entre hermanos. No soy un predicador. Para que exista una sociedad completa tiene que haber comunicación entre todos, con los vecinos, con los jefes, con los que no son jefes. ¿Por qué el jefe no puede comunicarse y hablar y conversar con sus empleados o con sus obreros? ¿Por qué ese racismo que existe entre los de arriba por no comunicarse con los de abajo? ¿Por qué no puede ser el diálogo un camino de entendimiento? Se evitarían las huelgas, se evitarían un montón de cosas, porque sin diálogo no hay vida. Y no hay vida sin diálogo, mis amigos. Por ejemplo, si yo digo y voy pasando por un río y quiero expresarle a la persona que tengo cerca lo bello que es este, tengo que comunicarme con él. ¿Cuál es el fin de este comentario? Comuníquese. Porque con la comunicación y el diálogo se van a empezar a conocer más. Hay hermanos, queridas amigas y amigos, hay hermanos, hijos de una misma madre, de una misma mujer llamada madre, que no dialogan. Nacieron de una misma madre, pero no se conocen, porque no tienen un diálogo. Dicen, ¿qué pensará mi hermano de tal situación? Si han dialogado toda la vida y han compartido toda la vida todo su modo de pensar, se conocen más y son más felices. Y la sociedad necesita gente que se comprenda y se quiera. ¿Para qué? Para avanzar cada día más. No se olvide. Comunícate contigo mismo si no tienes con qué comunicarte. Mírate al espejo y vas a llegar a la conclusión que chuta que eres importante. Conversa contigo mismo y yo no le voy a hacer. Di lo bueno y lo malo. Dialoga contigo mismo para que puedas perfeccionar y borrar de una plumada esos errores que puedas haber cometido en tu vida. Muy buenas tardes, que sean felices y dialoguen. Gracias. 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 Gracias.